¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver porque yo creo que desde luego los monos vienen en una situación bastante frágil, pero Rebels yo creo que no está terminando de convencer. Ese super equipo que tanto se rumoreaba no está terminando de cuajar, te diría. Estamos viendo las imágenes del partido de ayer de Imonkis contra Zeta. Yo creo que Imonkis últimamente muere y vive un poquito por las fases de Pixi Vans. La semana pasada con ese Juan y Yasuo en la botlane, la primera le salía bien, la segunda ya les habían pillado el truco. En esta creo que fue un draft bastante importante por parte de Zeta. Mucho front to back, con Tronafelius que no puede hacer nada, Hax que con la Kiyara, ya lo hemos visto también con personajes como Ekko y demás, se quedó neutralizado por la sindra de Bro junto con la ayuda de Nyx. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden hoy o con qué sorprende mejor dicho a Rebels, que también le gusta sacar algún pick juguetón como ese Rengar, que no sé si fue más para el gif este que tienen de anime, de Adrian y demás, porque yo la verdad no lo entendí en la composición. Yo la verdad es que tampoco. Yo creo que es lo típico que a lo mejor le apetecía jugarlo y dijo, pues venga, sácatelo un poco lo que dijo Gibus. Pero veremos a ver, porque a priori sí que es cierto que, hombre, yo creo que Rebels parte como favorito en este encuentro. De hecho te diría que todos hemos puesto al equipo de Rebels, al equipo de David de GA, pero oye, cuidado con los monos. Incluso le decía Jairo, bueno, ya no es Jairo, perdona, el CEO de Monkeys ya han cambiado, ya no sé quién exactamente es. Sí, no he recordado el mismo nombre. Pero decía, a ver si eliminan la dragona tecnoquímica. Ya está eliminada, hay que entrenarse, perdón. Bueno, hay que aguantar una jornadita más, que a ellos todavía les afecta. Un saludo al CEO de Monkeys, que seguro nos está viendo. Nos queremos mucho por aquí. Un Monkeys que se ha ganado, yo creo también, el cariño de la gente. Pero a nosotros Fede nos la jugó con lo de las predicciones y creo que una y no más, me ha llegado por lo menos de momento. Sí, no, a ver, hombre, yo creo sinceramente hay que reconocerlo, ¿no? Federico está remando prácticamente en todas las partidas. Yo creo que sin duda se está situando como uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en la Superliga Segundo el Corte Inglés. Y veremos a ver qué pueden hacer el equipo de Rebels, porque ayer, hombre, Nixerino sacó bastante el carro. Fue siempre muy buena su jinx y de hecho yo creo que fue clave en su victoria, pese a todo, para seguir aguantando cada partida. Y veremos a ver, ¿no? Qué ha decidido hacer el equipo de Rebels, a ver si incluso vuelven a repetir ese pick de Rengar, que yo creo, como tú bien dices, no me terminó de convencer mucho. Yo creo que no cojaba muy bien en la comisión tampoco. Creo que por lo menos había otras quizás selecciones mejores, pero sabemos que, bueno, a Adrian, pues, si la vota tiene de jugarse una cosa, se la va a jugar. Hay que darle también crédito, ¿no? Yo creo que empezó muy bien la temporada, hay que darle también un voto de confianza. A mí me gustaría ver a Rebels volviendo un poco a lo que nos enseñaron las primeras semanas, ¿no? Mucha proactividad al principio, pero con una mayor capacidad para cerrar las partidas, que era la asignatura que tenían pendiente incluso contra escuadras como la de Kase, ¿no? Con aquel bombo como que buscaron con Diana, que no les terminó de salir. Yo creo que el rival también les permite jugar de esa manera. Sabemos que Monkis, pues, quizá no está entre los favoritos de la competición, y para mí es una partida de irte ya al fin de semana, unos días de más, sin tener el ron en la cabeza de, oye, somos uno de los favoritos sobre el papel, estamos con un 3-3. Eso me debería estar ocurriendo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? El dolor destacado entre Pali y Adrian, los junglas, ¿no? De este encuentro que vamos a tener a continuación. Y, hombre, ya lo está moviendo, ¿no? El Isink está siendo clave para los chicos de Rebels, que, si no me equivoco, ¿no? Se sitúa también con tres victorias. Estaban empatados, de hecho, con Wizards, una victoria que va a ser muy importante para ellos en caso de que lo consigan, porque Wizards ya ha pinchado, así que, por lo menos, se distancian un poquito, quizás, de ese bloque también. Estarían esperando al resultado de Guadones, ¿no? Para ver si se encaraman un poquito en la clasificación, pero, me parece, mellado, tenemos ya a los comentaristas que nos van a acompañar en esta partida, a Bebe y a Todad. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la jornada. Hola, chicos. Hola, chicos, ¿qué tal? Pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Preparados para esta ya sexta jornada, para un duelo muy interesante este Dimon, que es contra Rebels, porque, como decíais, Rebels tiene que empezar a convencer ya. Estamos en la sexta jornada, ya está avanzando mucho la temporada, pero, bueno, Cardenete, mellado, os dejamos allí en el platón. Nos quedamos tú, a ti y yo, para esta partida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo se ha bendecido este miento? Muy bien, con ganas también de Superliga Segunda del Corte Inglés, yo creo que nos pasa, ¿no? Todos los días, al menos para mí, son los dos mejores días también de la semana. Además, les estamos cogiendo, yo creo, que ya un cariño espectacular a todos los equipos. Ya vamos conociendo a lo mejor a algún jugador que teníamos un poquito más desconocido. Es verdad que nosotros tenemos la suerte de que a la mayoría de ellos ya los hemos comentado y, precisamente, muchos de estos viejos conocidos, especialmente nosotros, también están en el partido que vas a tener a continuación, con muchas historias, además, de excompañeros, antiguos equipos contra los que hay que enfrentar, en el caso de Javier, evidentemente. Y, oye, yo creo que enfrentamientos también interesantes, ¿no? Como ese Val y Contadrian, estamos ya en esa fase de Pixivans de Mau, chicos. Y vamos a ver qué nos deparan. De momento, oye, EniMonkey se acuerdan, ¿eh? Por lo que sea de esa Zoe de Javier, así que, lección aprendida, no la vamos a tener este partido. ¿Habrá algún día que dejen la Zoe de Javier Open? Bueno, para eso parece que por ahora no y ya veremos si en el futuro acaba sucediendo. Renekton, para que no lo pueda piquear, Semek, un campeón que también le ha dado muchas alegrías. Veremos cuál es el segundo van por parte de los Rebels de David de Gea, pero yo creo que el draft está yendo por un camino habitual. Todavía ninguna sorpresa. Ya sabemos que EniMonkey es un equipo de sorpresa en el draft, es un equipo de combo. Veremos si se han preparado más este partido que el de ayer, porque a veces da esa sensación con EniMonkey, ¿no? Que uno de los dos se lo preparan mejor. Y vamos a ver qué pasa también con Rebels, ¿no? Que es otro equipo que yo creo que nos está acostumbrando también a tener, al menos una sorpresita, ¿no? En cada draft. No hay más que estar también atento, ¿no? Un poquito a Gibbous, el entrenador del equipo, que ya lo dejó claro, ¿eh? Estaba completamente comprometido con el cruifismo. Ha adoptado, ¿no? Esa filosofía también, pues, que viene del fútbol de su compatriota, ¿no? De Johan Cruyff, que en su día, pues, revolucionó el fútbol y él parece que quiere revolucionar el League of Legends, ¿no? Con esos planteamientos vamos a tener ese first pick de karma directamente, bebé. Un campeón que apareció bastante las primeras semanas, había desaparecido un poco, pero que te asegura un escalado espectacular y, sobre todo, en la línea que quieras, la mandes donde la mandes, sabes que casi con toda seguridad ahí vas a tener prioridad. Sí, a ver dónde acaba esta karma, porque como tú dices, es un flex en tres líneas. Puede llegar a sorprender. Reverse Gaming dice, me encantan tus flex, me da igual. Jinx Lulu, nos aseguramos una botlane, posiblemente la mejor botlane ahora mismo en este parche 12.1. Y a partir de ahí empezaremos a construir nuestro autobús o nuestra composición cruifista. Va a ser el Caín de Bali directamente. No se lo piensa el Jungla de Monkeys. Un Caín que cuando lo sacó dio muy buenos resultados. Veremos si fue casualidad o es un patrón a seguir. Es un jugador que ya lo conocemos. Es un perfil muy, muy carry. Yo creo que fue de los que más agradeció la entrada precisamente de un campeón como Talon al meta de la jungla. Lo abusó bastante el año pasado. Y parece que a lo mejor ese spot que dejaba el Talon, porque ahora prácticamente ya no se ve, pues para él lo ha ocupado al menos este Caín. Está siendo como un poco su Talon de esta temporada. Vamos a tener esa Cuen en principio para Manolo. Yo creo que sería lo normal que viésemos a esa karma para Fendras, tener esa prioridad en bot. Y van a juntar aquí a los dos grandes hipercarris de rango de late game. Jinx con Corki. Te aseguras un rango espectacular. Un escalado absolutamente increíble. Así que, oye, es verdad que les gusta mucho ser proactivos a Rebels. Lo dicen mucho. Pero en estas últimas jornadas, al menos BB, están cayendo un poquito en la tendencia del escalado. No les podemos juzgar por ello, pero es un poquito el meta que hay. El meta es el meta y a ti te puede gustar jugar de otro modo, pero hay que adaptarse. Nos pasa, como decían antes, en regiros como la LPL, siempre conocidas por la agresividad, jugar proactivo. Oye, si toca jugar así, pues habrá que hacerlo. Tampoco somos suicidas, ¿no? No somos kamikazes que vayan a tener un estilo que no se ajuste en nada a lo que hay que jugar. Kiyana baneada, le quitan dos campeones a Hax. Es alguien que ya hemos visto que agradece, ¿no? Los Meles en la midlane, además contra Corki, pueden llegar a funcionar. El Gunplank de Semek, que también se había quedado fuera por parte de The Monkeys Sociedad Deportiva Huesca. Y también le van a quitar el set. Es a Gwen para Manolo, que no le hemos dado ningún tipo de relevancia, pero Manolo no está jugando mucho personaje carry, por lo cual es un cambio en el equipo de Monkeys. Vamos a ver, ¿no? Que acaba pasando también con esa Gwen, conociendo a Hax. Pues oye, puede haber alguna sorpresa de Monkeys, ¿no? Imagínate mandar esa Gwen a medio, algo por el estilo. Si hay un equipo que pueda hacer este tipo de cosas, son ellos. Así que vamos a considerar prácticamente todo esto como flex. Nos muestran al bueno de Cigs. Esto sí que nos podría encajar un poquillo más, pero claro, habría que ver qué pasa con esa karma. Y al final ya sabemos que podemos esperar, nos lo han dicho ellos mismos, un poquito de especias así picantonas, ¿no? En la boldlane, que yo creo que las vamos a tener en esta partida. Puede pasar cualquier cosa. Y bueno, pues... Este draft, si me quitas los nombres y me dices que es de Monkeys, me lo creo, ¿no? O sea, un draft muy de Monkeys Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Me gusta la aproximación, ¿no? Una boldlane con mucho poke, con mucha prioridad, como va a ser ese Cigs con Karma, la Gwen en la toplane, un Trindamer en la midlane para contestar a Corki, que ya hemos visto en varias ocasiones que puede llegar a funcionar. Y te haces una composición muy de Monkeys, como tú dices, pero que tiene su sentido por detrás, ¿no? Se nota que EGV se lo ha pensado bastante a la hora de sacar esta composición. Va a ser finalmente el Gragas para Semek, una boldlane, ¿no? Una toplane mucho más tranquila, un tanque que pueda iniciar, que pueda poner el pecho y una composición, como decimos, de Rebels, totalmente clásica dentro del meta. Es verdad que creo que en las líneas va a tener poca prioridad y también te digo, y Monkeys no ha cambiado ningún campeón. O sea, como no lo cambien, se vino. Bueno, ojalá que se quede así, eh, bebé, también te digo. Ya puestos, ¿no? Fedra? Que Fedra si jugase un Trindam, bueno, estaba... Me temía, bebé, que iba a haber algún error. Estamos teniendo problemas con los drafts. Yo creo que está un poquito travieso hoy, posiblemente el servidor de torneos. Es algo que a veces nos pasa. Así que no pasa nada. Los drafts son esos, chicos. Habrá que esperar un poquito a que puedan volver a rehacer la partida. Pero ya te digo, ¿eh? Me parece siempre planteamientos valientes, ¿no? Los de Monkeys, yo creo que tienen todo el sentido, ¿no, bebé? Hay que entender que prácticamente todas las partidas ellos tienen ese cartel de underdog. No son casi nunca, ¿no? El favorito. Al final hay proyectos que son mucho más ambiciosos, con muchos más recursos, tanto económicos, como en muchos casos de instalaciones. Aunque yo creo que en esto, al menos, y Monkeys tampoco tiene nada que envidiar a muchos de los equipos. Y yo creo que con esa mentalidad, pues sí que tienes la sensación de que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, que si juegas estándar contra un Kase, contra un Rebels, lo normal es que sufras, porque los jugadores son mucho más veteranos, son a priori bastante, bastante mejores, o al menos un poco, ¿no? Habrá que ver cómo desarrolla la temporada, pero sobre el papel es verdad que son proyectos más ambiciosos. Entonces, sabiendo eso, que no puedes jugar estándar y que luego además tienes un perfil de jugadores que pueden sacarle mucho partido a este tipo de planteamientos, pues juntar las dos cosas y es que te viene bien por los dos lados, ¿no? Por una parte, sorprendes a un rival que lo que quiere es una partida lo más estándar posible, pero es que luego además, de esta manera eres capaz de aprovechar y explotar las virtudes de tus jugadores, ¿no? Como encontrarte sorpresitas en la botlane de estos dos jugadores, ¿no? De la doble F, ¿no? Fendras y Federico que pueden sorprender también. Sabemos que Hack puede jugar absolutamente cualquier cosa en medio y si vas sumando esos factores, al final te quedan estos drafts que yo creo que sobre todo en mejor de uno van a sorprender a grandes equipos que a priori puedan ser mejores en esta liga precisamente por ese factor sorpresa. También te digo que cuando todos tus drafts consisten en sorprender, pierden un poco la magia de la sorpresa, ¿no? Entonces, luego lo que ha pasado a Wizards, ¿no? Exacto. Estaba pensando lo mismo. Le ha pasado un poco a Wizards los primeros días. Nadie se lo esperaba. Decías, bueno, a lo mejor es casualidad, a lo mejor tienen pocos trucos, pero cuando ya sorprendes en todos los drafts y en todos los drafts va a haber algo un poco más llamativo, el equipo rival ya viene con la mentalidad de esto que me acaba de sacar a lo mejor no va donde yo creo. Y como ya te lo esperas, hay menos sorpresa y es lo que le está pasando a ambos equipos. Yo creo que a Wizards y a iMonkeys les está pasando lo mismo en esta semana, ¿no? Y en la anterior, que ya les vas pillando el truquito y como les vas pillando el truquito, sus estrategias son un poco menos efectivas. Veremos si esta, ¿no? Que nos ha sacado iMonkeys, Sociedad Deportiva Huesca, con el Cix, con la Karma, con el Trindamón en medio, con la buena arriba, ¿no? Para Manolo. Veremos si le sirve esta sorpresa o si ya empezamos a ver que hace falta cambiar. Bueno, veremos, ¿no? De momento, oye, ya te digo, yo creo que para mí me quedaría en el caso de iMonkeys con el hecho de que, creo yo, ¿no? Que han superado las expectativas del inicio de temporada que podíamos tener sobre ellos. Por lo tanto, se puede decir que el plan de momento, pues, ha funcionado. Y hablando también un poquito de Rebels, tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla el equipo, porque lo comentaban también nuestros compañeros, es un equipo que empezó con una idea muy clara de cómo quería jugar al juego, desmarcándose, ¿no? En muchas ocasiones incluso de lo que estaba siendo el meta, de lo que estaban jugando el resto de equipos, pero yo creo que en esta semana sí que se han vuelto a reconducir un poco, ¿no? Por ese camino del meta. Quiero ver si son capaces de mantener esa filosofía de queremos ser protagonistas, queremos no volear desde el principio, aunque sea utilizando estos campeones del meta, ¿no? Porque es algo que hablamos muchas veces. Tú puedes draftear a Corki, puedes draftear a Jinx, puedes draftear una compo para ganar el late game y el teamfight, pero al mismo tiempo ser proactivo, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, a Corki lo estamos viendo mucho en estas partidas, ¿no? Si haces un buen uso del paquete, si juegas en torno a eso, puede ser un equipo que pese a que tenga un escalado espectacular, sí que pueda ser capaz de dominar desde el principio. Aunque en esta partida, bebé, yo creo que hay que resaltar que lo que es la prioridad de las líneas, esa presencia, esa prioridad, les puede costar un poquito, ¿eh? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si pueden ser proactivos los chicos de Rebels. Ya vemos los dos rosters en pantalla. Eso significa, Tohan, que vamos a entrar en la grieta del invocador para la segunda partida de esta sexta jornada de la segunda El Corte Inglés y Monkeys contra Rebels. Los monos de Huesca contra los chicos de David de Gea. Se vino, se vino. Me apetece un poquito de League of Legends, ¿eh? Apetece, ¿eh? Ya sabemos que martes y miércoles está ahí marcado en el calendario. Cuidado aquí. Vale, que va a tener que empezar con esa E. Esto que son noticias también... Horrible. Bastante, bastante mala. Ya sabemos que le gusta muchas veces incluso, ¿no? Empezar en picuchillos, incluso si quieres tener un paseo un poquito más tropical, ¿no? Como te gusta decir a ti. Lobos, etcétera. Sin ayuda muchas veces. Pero, claro, si te subes la E vas a tener un poquito más de curación, evidentemente. Pero vas a tardar más en limpiar esos primeros campamentos. Por lo tanto, muy inteligente aquí Rebels. Que, claro, sale fuerza a tener un early game, hay que decirlo. Un poquito más más flojo. Vale, que además va a ir con First Strike, ¿eh? Siempre. Este tipo de asesinos este tipo de asesinos todas se están llevando con First Strike en la jungla. Porque es cierto que al contrario que en la línea no puedes beneficiarte tanto del oro que te va a dar. Pero como da daño verdadero hace que ese boost del asesino sea aún más poderoso. Como decíamos, a Vale pues le han tenido que cambiar el Pazic porque al haber empezado con la E va a necesitar ayuda de su botlane. Eso que va a revelar por dónde está empezando no va a tener tanto factor sorpresa a la hora de poder pasear hacia la toplane. Y como decimos, va a tener un early game un poco más complicado. Tenemos que ver qué tal este Kaim porque como decíamos ya lo sacó en una de las dos victorias de Monkeys. Fue el carry absoluto de su equipo, Toad. Hay que ver si eso fue casualidad o si es algo que va a pasar siempre que salga el Kaim. Hay que verlo. Al final necesitamos una muestra un poquito más grande. También es verdad que prácticamente solo se lo hemos visto a este jugador. Por lo tanto tampoco tenemos más referencias de si otros jugadores lo jugarían de otra forma, si son capaces también de sacarle rendimiento. De momento Hacks aprovechando también para spotear aquí a Adrián. Es uno de los problemas que tiene Corky el principio de la partida que evidentemente le cuesta muchísimo cusear más contra un personaje como este Tryndamere y hay que ver también cómo se desarrolla esta fase de líneas porque sí que es cierto bebé que con Ziggs y Karma cuando quieras tenerla prio lo normal es que lo puedas conseguir pero estos primeros niveles sí que les puede costar un poquito más. Sí, porque ya sabemos que Ziggs también puede sufrir en estos primeros niveles a la hora de conseguir la presión sigue siendo un mago un mago como Corky le pasa lo mismo le puede pasar al Víctor que en los primeros minutos hasta que no tiene ítems pues tiene un poquito más de problemas a la hora de limpiar oleadas y fíjate cómo Nixerino va a hacer eso que los analistas llaman el Cheaters Recall te puseo la Wave vaqueo rápido tú no vas a poder vaquear voy a tener ventaja de objetos a la hora de tradear en esta línea creo que es algo bastante interesante por parte de Nixerino que por cierto va con Fantasmal sí, 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 sí es algo que bueno, hace bastante que no es digamos estándar es muy, 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 muy situacional pero claro yo creo que en esta partida hay muchos personajes de los que vas a tener que huir y el tener ese Fantasmal creo que te hace no ser tan dependiente de activar la pasiva tú tenés en cuenta que además Lulu también te va a bufar y creo que puede ser una adaptación interesante porque eso estás jugando contra que también tiene Fantasmal contra una Wen que también tiene Fantasmal el propio Cain al que puedes intentar dar esquinazo así que vamos a ver qué tal le funciona porque yo creo que sí que hay un racionamiento muy claro y que sobre el papel puede funcionar del laboratorio de Pochipón lleva el laboratorio de Mauro Gary hay que recordar que es el assistant coach seguramente Mauro que le haya dado esta idea si Pochipón dice me la saco qué diría Mauro claro necesitamos un hilo del propio Mauro explicando esto me la Mauro no tiene tanto claro tiene que encontrar algo que que tenga también su marca pero yo sí es que hace falta hace falta que me revise Mauro que me diga Mauro qué diría él si fuese Pochipón obviamente el Melamauro pues no tiene tanto gancho va a ser el primer dragón de la partida de viento veremos quién se lo lleva pero hay que recordar que el alma tecnoquímica puede desaparecer bueno no es que vaya es que va a desaparecer de aquí a nada y eso va a hacer que podamos estar ante uno de los últimos días en la que la podemos ver habrá que despedirse de ella bien con dos besos y esas cosas yo si se va por la puerta de atrás bebé tampoco me va a dar pena sinceramente vaya hater de hecho queda todavía bebé mañana la jornada de Superliga así que ahí sí que sí yo creo que nos despediremos y a ver qué tal porque es una de las pocas veces que ha habido tanta unanimidad en la comunidad sobre un cambio si los dos junglas que rondan por la calle central nivel 5 para Bali nivel 4 para Adrian ahora sí el Caín que ha empezado un poquito peor pero limpia mucho más rápido y está sacando ventaja ven otra vez el pobre Adrian totalmente espoteado está en gran hermano cámaras por todos lados y es un problema hemos hablado yo creo que a lo largo también de la previa de lo importante que iban a ser ambos junglas para los dos equipos en esta partida Bali que está incluso en muchas ocasiones precisamente también con este Caín siendo siendo el principal carry incluso de este equipo el catalizador ya no solo del early game sino de toda la partida y por eso si son capaces de ponerle por delante más con un personaje como este pues yo creo que puede tener realmente mucho que decir y que va a acabar siendo muy pero que muy protagonista tendremos que verlo para eso van a faltar unos cuantos minutos además Hax como vemos en esta calle central ha llegado al nivel 6 ya con Trindamer matarlo que va a ser prácticamente imposible Toad pero fíjate Javier como farmea con ese primer golpe farmeando orito que te da hacerle daño no es mucho oro pero es un oro que siempre viene bien siempre va a venir bien sacarlo por cierto Javier que no lleva TP lo hemos dicho pero por recordarlo no lleva TP lleva Extenuar es una partida extraña en cuanto a Summoners porque uno de los AD Carry lleva el Fantasmal el otro no es ni un AD Carry va con TP en medio nadie lleva TP en la Toplane uno de los dos va a llevar Fantasmal y el Teleportal Toad al que lleve sin ver el League of Legends 3 años ahora mismo le está explotando una arteria está quedándose loco es tal cual al final son compos que también hay que contextualizarlo hay mucho aquí de intentar leerle un poquito la mente al rival decir bueno sé que tú posiblemente con Tryndamere tampoco vas a llevar el Teleport por lo tanto yo me puedo permitir con el Corki no llevarlo voy a ponerme la extenuación porque es que al final es yo creo que la única forma que tienes también con el Corki para sobrevivir porque si no te pega el atraco lo va a necesitar porque como vemos Nas tiene el curar no tendrían sino Extenuar y para la Gwen para el Tryndamere para el propio Cain va a hacer falta este hechizo de invocador para pararlo un poco los pies en cualquier Team Fendras en la que se te pueda ir un poco de madre está rotando Fendras a la calle central Adrian que va a limpiar la oleada se empieza en Heraldo los monos de Huesca va a ser el primer objetivo de la partida porque parece y en efecto así va a ser que Rebels ni se va a acercar por la zona primer objetivo para los monos primer objetivo que se va a llevar Valí Heraldo de la Grieta veremos si quieren tradearlo por el Dragón de Nube parece que sí parece que es un acuerdo al que llegan los dos equipos pacto de caballeros yo el Heraldo tú el Dragón aunque pensando que tienes un Ziggs y quizás puedes optar por buscar un poquito el Snowball a partir de esa prioridad que puedes tener en la fase de líneas aunque fíjate que yo creo que hay que valorar el trabajo que está haciendo especialmente la Bodine de Rebels para pelear de tú a tú a esta Karma y a este Ziggs pero claro aprovechando los Heraldos que tienes también ese ejecutar de torres con el Ziggs es verdad que Monkeys con los Heraldos puede dar bastante miedo puede ser un Snowball a base de torres importante tiene el paquete el abuelo attention que puedes buscar algún tipo de jugada a lo largo del mapa Nixerino limpiando la oleada aquí en la Bodline nivel 7 para él nivel 6 para Fede hay que decirlo has piqueado Ziggs Karma y lo que es la prioridad todavía no te he visto tenerla esto que es cierto al final es uno de los principales motivos para tener esta compo también para acompañar un poquito el hecho de que tanto en medio como en jungla tienes daño físico dejar Wen como única fuente de daño mágico quizás pudiera parecerles un poquito arriesgado cuidado aquí Hax tiene la definitiva tiene los dos Samones de todas formas así que va a quedar aquí la cosa y cuidado creo que puede estar en problemas ahora puede ser alguien puede ser Adrian porque está llegando Vali se va a meter dentro suyo va a hacer bastante daño pero la patada que es perfecta Vali que se muere primera sangre para Adrian que bonito lo acaba de hacer el jungla de Rebels Vali que acaba muriendo gastando el flash y cuidado porque Nixirino parece que quiere pegarse contra Fede no tiene maná el CX intenta meterle el Hilo Fendras pero Javier que se reposiciona y Monkis que concede la primera sangre y Monkis que empieza por detrás Toad una primera sangre para un Lee Sin que puede llegar a ser muy importante ahí lo tenemos de momento empezando con buen pie y además poniendo por delante al Lee Sin yo creo que una de las cosas que podíamos tener en duda también sobre el Monkis es si todas las partidas que veamos a Vali con este estilo van a funcionar y sobre todo verle jugar este Kain sin sacar ventaja tan desde el principio esta partida evidentemente creo que está claro que le va a costar un poquito más además ha utilizado el destello y nos va a servir para eso aquí a ver si consiguen paquear en el último instante y es un poquito eso a ver que partido es capaz de sacarle a este campeón cuando no consigue ventaja desde el principio cuando tiene que ir por detrás tengo yo también esa duda porque ahora por ejemplo han empezado mal este Heraldo que es bastante bueno para poder tirar la torreta con Ziggs es algo que te va a dar el campeón con lo W que si están por debajo de un 20% de la vida las va a poder ejecutar pero cuidado con Adrián porque parece que quiere buscar la play aquí en la calle inferior no golpea la onda Sónica se retira el equipo de Rebels que se va a conformar con destruir el Heraldo y Monkeys que recorta en ese marcador de oro Toad buenas noticias para la gente de Huesca buenas noticias para los Fatos que ahora sí a pesar de la primera sangre por lo menos se han llevado ellos la primera sangre de torre algo es algo cuidadito aquí Adrián que puede dar un susto vamos a ver tiene que tirarte bueno flash directamente Defendrass para salvar su vida no ha querido ni buscar el Inser Adrián se conforma con el hechizo de invocador de la karma y la doble F que hoy están muy tranquilos hoy están un poquito letárgicos hora de la siesta quizás es el problema es el segundo partido igual se ha alargado mucho la siesta todavía están somnolientos por cierto está a punto de terminar Mixerino de cargar también esa preferencia va a tener una fase de líneas ya te digo la firmas todos los días muy muy tranquila vale y que se va a llevar este bufo rojo prácticamente en la cara de Adrián para intentar recuperar un poquito esa presencia porque es verdad que esa muerte le ha hecho bastante bastante daño va a recuperar en un ratito también ese destello por lo tanto va a tener algo más de protagonismo seguro y hack es un poco lo suyo ahí está sabiendo que con este trindamer va a haber un momento en el que vamos a ser sinceros no va a poder pararle nadie al final una de las virtudes de gragas es que de manera defensiva puede defenderse verdad no le vas a divear más o menos puede limpiar la oleada pero es verdad que en el uno contra uno puro o incluso buscando un 1-3-1 bebé va a tener problemas rebels es una composición de 1-3-1 totalmente la de Monkis Sociedad Deportiva Huesca se ha hecho el Jumu como primer ítem aquí Duvali veremos cuánto le va a poder sacar de partido a este caín azul el jungla de Monkis el segundo dragón de la partida que va a ser de montaña ya está casi sobre la grieta del invocador 12 segundos 10 que van a quedar ahora mismo para que salga el objetivo y como tú dices a ese trindamer luego pararlo es difícil es cierto que si el trindamer decide meterse en las teamfights si tiene bastantes herramientas rebels y cuidado porque pueden buscar el diveo no sé si se la saben se me que tira de ultimate para limpiar la oleada vale que se quiere pegar con el gragas pero tanquea bastante se flasea no lo consigue matar caen las placas de las torretas se mejoran se desatan esos teleportares la torre de top que va a sufrir el castigo de Federico pero el dragón que se lo lleva a rebels tradeo en el mapa de lo más clásico un clásico un clásico desde luego al final van a poder llevarse esta torreta que es un poco lo que decíamos antes con Ziggs quieres precisamente esto eliminar lo antes posible esa primera línea defensiva de torretas y a partir de ahí con el mapa abierto pues buscar ese 1-3-1 por un lado con el trindamer por otro con esa Gwen incluso para ello es importante también llevarse estos heraldos pero lógicamente rebels no lo va a regalar y parece que no van a intentar pelear no lo van a regalar y es como tú dices se acercan a la zona quieren pelear lo sigue vale golpeando las bombas de fede que van a ir cayendo pero todavía no consigue pokear otra que cae en la basbo tanquear se me llega Manolo desde el lateral empiezan a caer las agujas va a caer el bombazo va a desvegar bastante Manolo pero todavía no consiguen deleitear a nadie el heraldo que le quedan 3.000 de vida prácticamente la mitad Adrián que se mete vaya patada de Adrián mueve a todo el mundo pero todavía no mueve nadie otro cohete de Jinx los integrantes Manolo que acaba cayendo el exenino que empieza a correr arranca la moto el exenino no va a conseguir matar a nadie más ulti de seme que remata a Fendras se lleva a la tercera Rebels el heraldo que al final vamos a tener que empezar a decir como decía Barbecue Toad el heraldo pierde más partidas de las que gana pues tiene pinta van a invocar directamente sin perder ni un solo instante este heraldo de la grieta que va a servir para tirar también la torreta de medio al final lo que quería hacer precisamente y Monkeys que era abrir sobre todo ese carril central abrir el mapa pues en una jugada se va a dar la vuelta han perdido la torreta de medio van a perder también esta del carril superior y antes conseguía el propio Javier tirar también esa torreta de bot por lo tanto consigue recuperar e incluso ponerse por delante en cuanto a lo que a torreta se refiere y esto que empieza a meter un poquito más de tierra de por medio en lo que a oro se refiere ya lo estamos viendo es que sin ser todavía quizás el mejor momento para la compo aprovechando este movimiento a nivel mecánico espectacular por parte de Adrián que ha regalado la Teamfight a su equipo ha sido una patada que te gana la Teamfight de manera instantánea lo único que podía hacer y Monkeys era tratar de escapar aún así han acabado cayendo dos miembros del equipo posteriormente perdían evidentemente el heraldo y eso que ha significado dos torretas para colocar ahora mismo a Rebels 2000 de oro por delante en el marcador nada en una sola acción es el gran problema que está teniendo y Monkeys que podríamos decir en cierto modo que son dos composiciones parecidas intentan jugar con el rango intentan jugar las peleas como se suele decir front to back a pegar a lo primero que tengas delante pero la composición de Rebels parece mejor la de Monkeys es más tropical como suelo decir es bastante más tropical bastante más imaginativa llámalo como quieras y esta composición más imaginativa le falta a Engage y como le falta a Engage Nixerino puede pegar Javier puede pegar y para cuando les has llegado entre el Fantasmal el Xtenuar la Ulti de SEMEC la patada de Adrian estás tan tocado que no puedes rematar a nadie por eso es tan importante también el Fantasmal de Nixerino esa adaptación que comentábamos al principio porque si ya de por sí es que realmente sin tener el control del mapa que no lo ha conseguido al final y Monkeys la única forma que tenías de llegar a Nixerino es por algún flanqueo con Bali que pueda también entrar por un lateral Manolo buffados con velocidad y tal pero si no eres capaz de controlar el mapa bebé es que lo único que puedes hacer es correr hacia adelante y corriendo hacia adelante es imposible que caces a esta Jinx es muy fácil para el Nixerino reposicionarse así que los problemas para Imonkeys está claro que han llegado y vamos a ver si son capaces de solucionar la papeleta porque se han complicado la vida muy muy fuertemente la opción yo creo que tiene Imonkeys para ganar cualquier teamfight y si no es así me puedes corregir si ves alguna otra opción yo creo que es llegar antes a los objetivos para que Fede pueda empezar a lanzar bombas para que Fendras pueda pokear para que Manolo pueda llegar por un flanco que pueda llegar también Trindamer que Bali pueda intentar buscar a la backlane en algún otro flanqueo es la opción yo creo que que tiene que buscar Imonkeys no sé si le ves tú alguna otra más pero ahora por cierto que vemos a Javier con el super paequete alma infernal que creo que no lo habíamos comentado un alma infernal que si ya decíamos que te van a pokear mucho para cuando les llegues Javier y Vixerino si le añades el alma infernal ya no solo es que te vayan a pokear es que probablemente llegues muerto es que alma infernal con Corki yo no sé el winrate que puede tener eso pero yo creo que es muy difícil ganar a esta combinación y claro es lo que tú dices si como en esta ocasión y Monkeys no es capaz de llegar a contraer el dragón porque para empezar desde Lodo Azul con este tipo de compos es mucho más difícil porque no hay nadie realmente que pueda face sequear de forma eficiente no tienes tampoco el control de visión fíjate como está preparada esa línea de guardianes también de revés para contraer el objetivo si visión no puedes entrar no llegas antes tampoco porque el control del mapa lo tiene Rebels y puse antes las oleadas es que a pesar de lo que te pueda doler regalar un tercer dragón ahí está bueno vamos a tener a Vali pensaba que se había transformado ya claro es que no es la misma situación que la partida anterior ¿no? además es este Cain en una versión un poquito asesina que claro el objetivo es ese ¿no? poder llegar a a burstear a los carries porque yo creo que aquí el propio Vali identifica que es que es la única forma que puede haber para matar a Nixerino ¿no? que pueda entrar ya sea por un lateral o con factor sorpresa pillar a Nixerino y directamente burstearlo o incluso al propio Javier si no es que va a ser misión imposible es muy 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 difícil quiero mandar un mensaje a Riot Games desde aquí toad por favor que en las skins de Cain quede mucho más claro cuando es azul rojo o normal claro hay que mirar el cuadro ¿no? claro pero a veces me olvido y yo esta skin no me la sé y esta guadaña era muy grande antes de estar transformado también y he dicho claro pues estará transformado ¿no? y como la ulti salía azul también no me he fijado en el recuadro ahí ha sido my bad lo admito pero como no me he fijado en el recuadro y veía la ulti azul digo pues eso es que se ha transformado en el azul ¿no? bueno visto lo visto error por favor Riot poner un cartelito que ponga Cain normal Rust Cain azul yo con eso me conformo tal cual no quiero más no necesito más además es eso ¿no? la construcción es muy orientada ¿no? a asesinar identificando que puede ser la única opción que tienen de de acabar con esos hiper carries de largo alcance y mucha tranquilidad para Rebels fíjate como ahora mismo están contemporizando vemos que todo el rato Shemek va a matchear a la side lane a Manolo limpia las oleadas cuando rebota puede volver a juntarse con el equipo teniendo ¿no? tanto el exhaust como el flash Javier sabe que realmente no hay amenaza de kill por parte de de Hax contra él por lo que también puede enfrentarse en el uno contra uno sin mayor complicación limpieza de oleadas defendemos perfectamente nuestras torretas y en cuanto salen los dragones es que son gratis porque Monkeys no tiene ninguna forma de acceder a la zona y han tenido por ello que regalar el tercero y supongo que estarán obligados ¿no? o pelearán el cuarto pero también va a ser una situación en la que preferirían no tener que pelear pero es que es la típica situación me ve que hagas lo que hagas está mal ¿no? si regalas el dragón evidentemente regalar un alma no es algo que quieras hacer habitualmente pero es que si lo peleas lo normal también es que pierdas así que hagas un poco lo que hagas estás bastante bastante perjudicado si lo regalas puedes perder pero es que si lo peleas también vas a poder perder seguramente entonces eso provoca una situación un poco de desesperación en las filas de los Fatos Day Monkeys Javier con un rollito muy parecido al de ayer ¿no? el abuelo support ayer llegó a ir 0-1-9 no se llevaba una kill pero es que a Corky le da igual todo se puede no llevar kills llega un momento de la partida que tiene 2-3 ítems te pega dos cohetes y da igual que vaya 0-1-9 que 0-0-9 que 0-3-9 te va a pegar unos guantazos de Scandal pero al final hace su trabajo ¿no? simplemente puede desgastar y que luego sea el resto del equipo ¿no? el que termine de pasar la escoba esto es lo que comentábamos hace un poco ¿no? que es que realmente Rebels no tiene nada que hacer en el mapa limpiar oleadas sus propios campamentos hasta que aparezca ese cuarto dragón tenemos un poco la sensación de que estos últimos dos dragones vamos a ser sinceros son un poco lo que a mí me gusta llamar los minutos de la basura ¿no? porque el equipo que va por delante no tiene herramientas para cerrar y el que va perdiendo es que no tiene tampoco mecánicas para hacer el combat ¿no? simplemente tiene que esperar algún error y como Rebels tampoco está proponiendo nada pues no hay tampoco opción de que puedan castigar ningún fallo de posicionamiento porque están jugando muy seguro madre mía Fede vaya palizón le acaban de pegar a base de cohetazos del abuelo tienen super paquete era super valquiria y es lo que tú dices más que no es que no tengan herramientas es que no tiene prisa ¿no? Rebels por acabar sabe que el dragón va a salir o sea que en cuanto salga ya lo pillaremos Manolo que tiene que tirar de invulnerabilidad no lo va a tener para esta pelea 7 segundos para que salga ya el dragón infernal que puede suponer el alma para el equipo de David de Gea Manolo Poqueadito intenta Adrián empezárselo Valik entra desde el lateral vamos a ver si puede deletear Javier que podría estar cazado que va Javier no es el que está cazado el que estaba cazado era Fendras y era Fede tira de super valquiria para intentar partir la fight pero esto que puede ser bueno para Monkeys porque ahora saben que no cuenta con esa herramienta del abuelo Hax que vuelve a ser poqueado a Semex que le ponen el hilo pero no lo consiguen matar y Monkeys que se tiene que retirar porque le siguen poqueando le siguen reventando y es lo que habíamos avisado si no llegan antes a la zona puede ser difícil el juguete de Nyxerino que no impacta Semex que sigue poniendo el pecho se queda quieto le da completamente igual la ulti de Fede que es buena entra Valik pero la patada que ahí se engaguea Semex que hace tiempo se hace de oro intenta pegar Fede pero fíjate la posición de Nyxerino casi acaba con Fede no lo consigue Manolo que le quiere hacer un corte nuevo cortesitos R7 de Manolito a Nyxerino el dragón que se lo va a llevar muy probablemente Adrian así es 2x1 en la teamfight para Monkeys pero alma infernal para Rebels bueno con un item más bebé Javier que se lo va a pasar muy pero que muy bien al final ha tenido sus opciones ese Valik que ha hecho una barbaridad de daño el problema es eso que en esta partida pues oye no va 5-0 no va 6-0 no va tremendamente Fedeado porque ahí sí que podría no haber terminado pues prácticamente de ganar el solo la teamfight veíamos que además debe dinero a la tienda ese mercado del futuro pero es que fíjate el daño que ha hecho si llega a ir un pelín Fedeado o incluso el resto del equipo hubiese podido acompañarle nada un simple escudo quizás de Fendras hubiese podido marcar la diferencia porque es que no ha podido siquiera utilizar esa definitiva que le habría permitido ganar algo más de tiempo y ha estado ahí ha estado ahí el posible comeback de Monkeys porque yo creo que si sale un pelín mejor esa teamfight y se lleva en el dragón podrían haber tenido sus opciones pero ahora claro te tienes que enfrentar como decimos a un dragón infernal con Corby que no es agradable de tener EF y con Jax y con Lissin y Cruzo con Gragas que no lo hemos dicho en toda la partida pero Gragas que se está haciendo AP a Semekoi le han dado la carta blanca de la libertad y le han dicho mira haz lo que quieras chaval si te quieres hacer AP hazlo ya que tenemos a Semek que lo ha hecho ha dicho mira me gusta ir AP lo voy a hacer y tiene este Gragas con Everfrost y Zony en sus manos a punto de terminarse la lágrima ya cargada veremos si se la acaba completando porque ayer tampoco se la completó si te acuerdas a Semek no le gusta la lágrima completa él solo quiere el maná adicional siempre se deja ahí la lágrima tal cual en sí misma ya tiene ese valor aunque no a nivel estadísticas de combate pero el hecho de poder spamear esas habilidades es algo que valora lo suficiente como para hacer esa inversión y bueno la tienes ahí si consideras que merece la pena gradearla lo haces y si no pues aprovechas el item tal cual y cuando necesites el hueco pues ya lo venderás cuidado aquí vale se comió la pared intenta pokear al final Kain asesino puede pokear gracias a la W si alguno no lo sabe tú puedes tirar la W y que se quede golpeando mientras tú te mueves a otro lado se queda una copia de Kain pegando esa habilidad eso que va a poder ayudar al pokeo de Fede y Fendras pero y Monkies que no consigue sacar nada a lo largo del mapa se resetea y vuelta a empezar hay que revisar los planes de partida cuidado con Fede que puede estar en problemas está esperando a Adrian vamos a ver si lo encuentra coloca el guardo un poquito lento creo que estaba incluso baiteando a ver si le sacaba la W lo consigue la torre de medio a punto de caer y Bali que llega desde el lateral metido en las paredes haciendo un poco la del invisible la del fantasma no van a conseguir sacar nada tampoco Rebels en la top lane bueno más bien en la bot lane Manolo puseando para intentar llevarse esta torre de tier 2 en la calle inferior como decíamos y se me que va a tener que limpiar Bali que quiere robarle campamentos a Adrian le saca un nivel pero Adrian que ni se inmuta como dices tú antes ya has dicho tú antes todo minutos de la basura minutos de la calma antes de la tormenta esperemos que así sea que pueda desatarse en cualquier momento es verdad que me da la sensación de que están esperando bebe al power spike de 3 ítems también de Jinx ya ha llegado el de el de Corki para afrontar esas teamfights todas las garantías del mundo aunque considero que es verdad que escala mejor y tiene más herramientas para hacer valer la composición en el equipo de Rebels a mi me daría un cierto miedo ver a esa buen con 3-4 ítems sabemos que el factor de que Bali te pueda gustear en una mala jugada por tu parte está ahí es decir por mucho que pueda escalar mejor o que podamos preferir una compu u otra yo creo que la de Monkeys tiene sus herramientas ya sabemos lo que acaba pegando también al final el Corki el Cigs una ulti que te deje a un cuarto de vida dos carries puede decidir una fight tienes escudos ya sabemos también lo que es buen tiene que respetar y tener mucho cuidado Rebels aunque bueno vamos a ser honestos teniendo un dragón un alma infernal yo creo que está relativamente tranquilo ¿no? sabes que está en tus manos en estar la partida más que por virtud de Monkeys si es que acaban ganando los monos va a ser porque Rebels la ha liado y si confías en tus habilidades pues entiendo que estás muy muy tranquilo ¿no? siendo Rebels tan tranquilísimos la partida van pasando los minutos los dos equipos que parece que tienen un pacto de caballeros ¿no? todo bueno vamos a escalar ya nos pelearemos en ese dragón anciano hemos llegado al minuto 30 solo 6 kills solo 6 kills ¿para qué más? es que no hace falta más aquí juego táctico pero yo quiero que se peguen con rotaciones pillando objetivos ¿para qué nos vamos a pegar chicos? pegarse es lo que pasa muchas veces porque a ver hay un equipo que tú mismo lo has dicho no tienen gates realmente como es y Monkeys y Rebels pues bueno tienes a Gragas como posible iniciador entonces es difícil que haya teamfights por eso vale ha visto al abuelo vamos a ver si lo puede cazar estáis poniéndose Javier para intentar pokear a Manolo no sabe de la existencia ni de la posición que tiene Vale que ahora se va a mover está en modo espía intentando pillar la retaguardia intentaba pokear fe de la torre de Tier 2 de la calle central que la tira Nixerino a Vale que se lo han encontrado ha tenido que escapar porque el abuelo y el ciego que le habían pillado con las manos en la masa Hax que tira de para atrás y el dragón anciano que parece que se lo van a empezar momento que nos gusta momento de darle la vuelta a la tortilla toda de tirar la moneda al aire que tire alguno en el chat a ver que le sale cara y monkeys cruz revers lo que salga es lo que ocurrirá ya luego me dice si has acertado porque el dragón anciano como decimos sobre la grieta tiene que gastar la super valquiria Javier y ahora hay monkeys que podría intentar buscar el engage más que el engage buscar el pokeo Nixerino que recibe por parte de vale cuanto daño tiene Fede pero cuidado con Adrian que quiere pegarse contra el Kane le golpea la onda Sonic vamos a ver si puede escapar crecimiento salvaje se mete dentro de su cuerpo van a acabar con el Kane Javier que se lo lleva no tiene jungla y monkeys sin jungla es difícil hacerse objetivos aunque parece que lo quieren intentar Adrian que va a poner el pecho para que no puedan vaquear tan fácilmente Hax que creo que lo va a conseguir también lo va a conseguir Arby Arby Araujo Araujo tira de bala Araujo que está tirando el inhibidor ya de la calle central Rebels que va a empezar a abrir la base y fíjate como Adrian y SEMEX habían quedado en la zona del dragón anciano para empezárselo Manolo que se lo lía inteligentemente y también se queda por la zona a ver si puede liársela llega a los mascafuegos de Nixerino no golpea Manolo se hace invulnerable 8000 de vida que tiene el dragón anciano intenta ahora y monkeys acercarse no tiene ultimate cede por lo cual robarlo desde lejos que es difícil el dragón anciano que se lo van a llevar los chicos los discípulos de Mauri Grievous dragón anciano para Rebels Toad minuto 32 veremos si es lo suficientemente bueno para acabar la partida habrá que verlo habrá que ver si es suficiente hombre sería preocupante que con un alma dragón infernal un anciano no seas capaz de sacar adelante la partida aunque algo me dice bebé que quieren más les apetece también juntarlo con el Nashor vamos a ver si son capaces porque es que Monkey sabe que no se puede acercar que si asoma el morro les van a iniciar y posiblemente la partida para ellos acabe ahí cuidado con Manolo en la sideline de todas formas tiene que vaquear Shemek para al menos evitar que caiga esa torreta de inhibidor y vamos a ver que pasa en este 4 contra 4 porque baja a una velocidad estratosférica pues lo hacen se lo hacen y Monkey es que no puede hacer nada Manolo que estaba puseando y se ha olvidado de tirar el TP para ayudar pues bueno Baron Nashor también para Rebels los dos objetivos más importantes de la partida que están en sus manos y Monkey que dice a correr los Lakers yo que no me quiero pegar se van a escapar de la zona la calle central que la coge Rebels la va a pusear y veremos si Monkey puede defender Nick Serino que intentaba cortar algún back no se encuentra con nadie Hax que va a recibir ese buffo rojo y ahora Rebels que parece que va a paquear también pero hombre pero Toa ¿pero esto que es? no tienen ninguna empresa oye a mi me han vendido la motito yo exijo bebé una explicación por parte de Rebels el propio Igus está muy bien poner esas capturas esos edits disfrazado de Johan Cruyff con frases célebres pero el Cruyff la grieta ¿dónde está? que yo lo vea hay que sacar el cagómetro a ver hasta dónde está llegando porque los dos equipos están cagados tienen miedo ¿de qué tienen miedo? pues de Adrian que llega desde el lateral va a tener que saltar porque le esperaba vale la torre de tier 2 que se la lleva Rebels siguen puseando con los dos bufos no sé cuánto les queda de dragón anciano creo que ya poquito la ulti de Fede que no impacta y no limpia por lo cual no es buena la torre de inhibidor de la top lane que la va a acabar tirando Nixerino va a poner el pecho por delante la W de Fede que le impacta no lo hacía por lo cual no le desposicione Nixerino que va muy rápido va muy muy rápido con la pasiva el inhibidor de la top lane que ya ha caído y ahora Rebels que parece que quiere encerrar a los monos Manolo que se da la vuelta Manolo que no puede ser foqueado es invulnerable va a llegar Adrián a Hax que recibe una antética paleta y Seme que quiere cazar a Manolo las agujas que ralentizan por lo cual no llegan a poder matarle dos inhibidores tirados de Rebels y van a por el más difícil todavía a por el tercero aquí no está el fantasy eh chicos que aquí no dan puntos por llevarse torretas e inhibidores en cualquier caso quieren llevárselo con toda la calma no quieren cometer el resto cuidado Javier eh epa Javier que ha tenido que flasear porque se metía en problemas tocadísimo Hax tenía la ultimate tenía la ultimate y Nixerino que va para adelante doble kill para él triple para Nixerino veremos si es la cuadra Manolo que se hace invulnerable pero Rebels que se cansó de esperar Adrián se mete dentro de la fuente quiere darle la venta pero no llega Nixerino no te focuses en las kills tienes que acabar la partida van a tirar la torre de Nexo la primera Nixerino que se muere Nixerino que se muere pero no va a poder hacer nada más Javier que puede rematar a Manolo la segunda torre de Nexo que cae kill para Javier y Rebels que firma la semana de 2-0 pues ahí está 2-0 muy sufrido bebé es verdad que no sé yo cómo estarán de contentos en el equipo técnico con lo rápido lo contundente que han sido sí que hay que decir que al menos en esta partida peligrar la victoria nunca ha peligrado realmente ha sido control absoluto de la partida pero siempre te da la sensación por lo que ellos mismos dicen no bebé de decir bueno es que nos gustaría quizás ser más contundentes poder ser más proactivos y cerrar la partida antes pero es verdad que al final lo importante es la victoria lo han conseguido de manera más o menos solvente así que en ese aspecto pocas dudas han dejado así que nosotros chicos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta ya sabéis que podéis votar el MVP efectivamente de esta partida como todos los partidos y nos vemos enseguida hasta ahora hasta ahora ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta después de este partido entre Emonkeys ese de Huesca y el equipo de Rebels que vence mellado pero se estaban ya quejando a Toda y Bebel el cruifismo este que nos han dado un poquito falso ¿eh? Bueno la verdad es que a ver esto hay que decirlo ¿no? yo creo que Rebels nunca ha perdido ¿no? el control de la partida han dominado desde el principio a fin y es cierto que yo creo que esta ha sido la teamfight donde se ha podido decidir el encuentro ¿no? por esta posible alma infernal ya veíamos lo que pegaba a Nixirino lo que pegaba también Javier con el Corki con este alma es una auténtica locura y lo han hecho despacito y como en la letra ¿no? yo pensaba que iban a hacerse el anciano a continuación el Nashor e intentar acabar la partida por el Cari Central ya que no podía pelear y Monkeys contra ambos bufos y es cierto que lo han querido hacer despacio primero puseo top luego me voy hacia abajo abro directamente las tres torres y ya acabo el encuentro una partida que bueno yo como te he dicho yo creo que Rebels ha jugado cómodo la ha conseguido salvar que es lo importante logran ya su cuarta victoria en esta Superliga Segunda del Corte Inglés y no sé cuáles son las sensaciones que te dan poco a poco es cierto que las victorias están llegando que yo creo que también es un poco importante Sí, al final es importante sumar sobre todo porque la semana que viene se enfrentan si no me equivoco a dos rivales directos a Wizards y ahora Falcons que va a los dos 3-3 así que importante seguir sumando ahí para perseguir todavía un poquito más a Guasones y por supuesto a Kase que jugará en el partido de después pero sí es verdad que hemos visto un equipo en las primeras semanas muy proactivo ahora con composiciones mucho más escalado típicas de Nixerino con Unir Pekarri también con Javier con este Corki de nuevo con la build de Onhid y el único que propone un poquito más en el early es Adrian que se ha encontrado también alguna kill de gratis contra Vali con ese Kane que le funcionó muy bien la semana pasada el martes pero hoy ha salido un poquito rana la verdad y es verdad que tenía ese counterpick de Trinda para el Corki es verdad que estaba también Fede con el Zix en Wixide para aportar un poquito de poke no sé yo si con una karma te rentan porque al final es como mucho push pero me da vibes del Heimerdinger-Brown de Garritos-Kami como que no casan del todo a veces los campeones y Hax sacando otro campeón extraño en el día de ayer Kiyana hoy Trinda-Mer ambos que no le han salido bien todo hay que decirlo este Tinda que hemos visto como incluso la última teamfight no se le ha olvidado pulsar la R hay a veces que que bueno ocurre con este campeón pero veremos a ver si consigue levantar un poco la cabeza y Monkeys en el día deportivo a Huesca mientras que Rebels parece ser como ya te digo que va cumpliendo de hecho te lo comentaba nosotros fuera de cámaras y es que el draft era prácticamente idéntico al de Falcons cambiando esa Jinx por el Afelios pero ha sido muy parecido al que hemos tenido en el primer partido de la jornada y ambos de hecho que han salido con victoria ahora vemos cual es un poquito la tónica del meta o por lo menos del que tenemos aquí en esta Superliga Segunda del Corte Inglés que ya sabéis que dependiendo de la competición de los equipos los jugadores también tenemos cambios en las composiciones pero ese late esas teamfights parece que ganan bastantes enteros y un Rebels que está también abonado a la grieta infernal 2 de 2 ayer les costó conseguirla hoy les venía también muy bien parece que con esas composiciones de escalado van encontrando por lo menos los puntos es lo más seguro yo me acuerdo que lo hablaba con Toad y al fin y al cabo si te la tienes que jugar que sea una competición de escalado antes que del game yo creo que es lo más sensato pero bueno vamos a ver cual ha sido la mejor jugada de este encuentro entre Monkeys y Rebels en que momento ha sido la jugada ha sido justo ya el punto final donde veíamos que a Hax se le olvida pulsar la R se acaba muriendo y Nixerino empezaba con la pasiva a repartir unos misiles que bueno de hecho se llevaba una triple no le dejaban la penta lo ha intentado se ha metido Adrian se ha suicidado el coreote que le esquiva muy bien Manolo gracias a SWD Wen y Nixerino que se acababa muriendo la fuente por intentar rascar alguna kill más Nixerino que se le resiste la penta ayer se la robó Javier en la última fight hoy iba con el fantasmal entre el fantasmal y la pasiva estaba muy excitada la Jinx le está pagando bastantes dividendos aquí al botlaner de Rebels que en la entrevista nos decía estaba muy contento con esta etapa vamos a ver si sale también contento de la elección del MVP del Corte Inglés Interliome a ver a quién habéis elegido en redes sociales a ver cuál se la ha podido llevar va a ser para Nixerino otra buena partida por parte del tirador del equipo de Rebels que cierra esta semana con un 2 a 0 ayer contra el equipo de Aymeric Laporte el equipo de AIM y en el día de hoy frente a los monos y también al equipo de Huesca así que victoria muy importante para Rebels que parece ser que poco a poco empieza a recuperar también un poco de sensaciones yo creo más de tranquilidad para todos sus fans yo creo que es algo bastante importante para ellos así que oye de momento bien esta tercera semana de competición para ellos ya lo decimos superamos el 30% de partidos que vamos a ver en esta Superliga Segunda del Corte Inglés y a continuación cuidado con el partido colista contra el líder Movistar Raiders Academy contra Kaze los chicos de Kaze miro que de momento no han perdido ni un solo mapa podría haber campanada por parte de la Academia Movistar Raiders pero para eso habrá que esperar unos minutitos nos vamos a pausa y volvemos con el tercer partido de la jornada hasta ahora y volvemos con el tercer partido